Lo más importante hoy es cuidar de la salud de tus hijos. Nuevo Danone Junior. Yogur con frutas y vegetales sin azúcar añadida. Nutrición y diversión. Danone Junior. Tu nuevo baleado para que coman sano. Lo más importante hoy es cuidar de la salud de tus hijos. Nuevo Danone Junior. Yogur con frutas y vegetales sin azúcar añadida. Nutrición y diversión. Danone Junior. Tu nuevo baleado para que coman sano. Gracias por ver el video.